Es imposible no pensar Imposible no pensar En tu nombre y en tu sensualidad Es que me dominas en la intimidad Me tienes envuelto pensándote más Y yo sé que hablamos claro, bebé Que no te buscará, pero te quiero ver Sin ser el dueño me alueñé de tu piel Eres el delito que quiero cometer Yo solo quiero saber Cuáles son tus planes, es que hoy te quiero ver Deja ya los miedos, que no hay nada que esconder No te me cojí, va a ser que vas a caer Yo solo quiero saber Cuáles son tus planes, es que hoy te quiero ver Deja ya los miedos, que no hay nada que esconder No te me cojí, va a ser que vas a caer Imposible no pensar Si tengo tu foto desnuda en el celular Sé que te prometí que no me iba a enamorar Una falsa promesa que no es fácil olvidar Solo te quería aclarar Yo sé que hablamos claro, bebé Que no te buscará, pero te quiero ver Sin ser el dueño me alueñé de tu piel Eres el delito que quiero cometer Yo solo quiero saber Cuáles son tus planes, es que hoy te quiero ver Deja ya los miedos, que no hay nada que esconder No te me cojí, va a ser que vas a caer Yo solo quiero saber Cuáles son tus planes, es que hoy te quiero ver Deja ya los miedos, que no hay nada que esconder No te me cojí, va a ser que vas a caer Y de casualidad no fue, tú piensas que no sé Le mientes a tus ganas sabiendo que te gusté Como la primera vez, desnuda que bien te ves Haciéndolo prohibido olvidaste la timidez Y es que me siento preso y extraño tus besos Y la cosita que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en exceso Y la verdad es que yo no te puedo negar que... Imposible no pensar en tu nombre y en tu sensualidad Es que me dominas en la intimidad Me tienes envuelto pensándote más Y yo sé que hablamos claro bebé Que no te buscará pero te quiero ver Sin ser el dueño me adueñé de tu piel Eres el delito que quiero cometer Yo solo quiero saber ¿Cuáles son tus planes que hoy te quiero ver? Deja ya los miedos que no hay nada que esconder No te me cohibas, sé que vas a caer Yo solo quiero saber ¿Cuáles son tus planes que hoy te quiero ver? Deja ya los miedos que no hay nada que esconder No te me cohibas, sé que vas a caer Yo solo quiero saber Enzo ¿Cuáles son tus planes que hoy te quiero ver? El chamaquito favorito de la señorita Los de la clave somos nosotros Enkyu Illegal Music High Flow Music Carlitos Monje Los de la clave somos nosotros Los de la clave somos nosotros Enju Enju Gracias por ver el video.